Buenas tardes, gracias doctor Hernández. Quiero agradecer a los coordinadores, a los organizadores y por qué no también a los patrocinadores de este décimo primero curso de gastro-trilogía por haberme invitado y estar con ustedes no nada más en eventos académicos, sino también un poco mezclar lo social y platicar con la parte de los amigos, más que de los colegas médicos. Antes de empezar, quiero aclarar, el estudio morfológico, la biopsia, el estudio histopatológico no es un método adecuado para escrutinio en las lesiones premioplásticas. Ya se ha demostrado mucho, yo creo que con el tiempo, como un método de escrutinio de la biopsia va a decaer y ojalá encontremos, como ya lo han propuesto varios de los ponentes que me precedieron, marcadores serológicos que permitan establecer en etapas iniciales los riesgos que hay para desarrollar diferentes lesiones gástricas. Y quiero empezar diciendo algo que ya había comentado la doctora Camargo, tratar de ilustrar con este diagrama de Ben que el licobacter pylori es una causa necesaria, pero no suficiente para el desarrollo de cáncer gástrico y se requiere además de la participación de otros factores, entre los que contamos el medio ambiente, en particular la dieta, la higiene, que de alguna manera están relacionados directamente con el estado socioeconómico de los pacientes que lo sufren. Y por otro lado, la inmunogenética, que es otro factor importantísimo porque determina la forma en la que el organismo responde a la agresión producido por el licobacter pylori y básicamente los encontramos en los polimorfismos, no nada más en los polimorfismos de las diferentes citocinas y quimiocinas que participan en la regulación de la respuesta inmunológica, sino también en la constitución inmunogenética de los individuos afectados en determinada población. Y a esto me refiero básicamente con los antígenos del complejo mayor de histocompatibilidad, que como ya había sido mencionado, hay algunos que están relacionados con el mayor riesgo para desarrollar carcinoma y otros que tienen un efecto más bien protector. Quizá esto responda un poco a lo que le preguntaban al doctor Torres. Una de las cosas importantes es que se han detectado más de 700 variantes de licobacter pylori y que de alguna manera han coevolucionado con la especie humana. En este árbol genealógico que ya lo había presentado el doctor Guillermo Pérez también, se puede ver que hay diferentes grupos que parten de un tronco común que es en África. Y en África es también donde se sitúa el origen del hombre, por lo menos el del hombre moderno, si lo queremos llamar así. Del lado derecho, este es un estudio interesante que se llevó a cabo en Colombia, participó, es la doctora Kodama la que lo hizo y participó también el doctor Pelayo Correa. Pero es muy interesante porque podemos ver las comparaciones entre la ancestralidad de los individuos afectados y la ancestralidad del licobacter pylori. En las barras que están en la parte superior podemos ver que en la primera de ellas se compara la ancestralidad de los habitantes de la costa y de los habitantes de la montaña. Esto se hizo porque, como todos ustedes saben y como ya se mencionó, en la región montañosa es donde hay mayor riesgo de desarrollar cáncer gástrico y, por supuesto, con una mayor mortalidad. Y lo que se vio de manera interesante es que en la costa había individuos con ancestralidad africana, mientras que en los individuos de la montaña la ancestralidad eran amerindios predominantemente con algo de europeos. Y del otro lado podemos ver la ancestralidad del licobacter pylori. En la región de la costa predominó la ancestralidad africana, mientras que en la región de la montaña predominó la ancestralidad europea. Esto quiere decir que hay variaciones en la composición genética de los individuos y, además del licobacter pylori, lo que nos hace pensar que las variantes genotípicas del licobacter pylori en la región de la montaña son más agresivas que en la región de la costa. Y esto, de alguna manera, explica por qué es con mayor frecuencia el cáncer gástrico un problema de salud en ese sitio. Y en la parte inferior lo que se muestra son las mezclas de la ancestralidad en humanos y en el licobacter pylori. Vean ustedes, en los humanos, en la región de la costa, predomina la africana que está en azul, la merindia que está en amarillo es más baja y la europea está intermedia. A diferencia de la montaña, en donde la merindia es mucho más frecuente, prácticamente en color azul no hay africana y, en segundo lugar, está la europea. Y en la parte de abajo podemos ver que el licobacter pylori tiene más o menos una distribución siguiendo todo este esquema y es más frecuente en la región de la costa las cepas originadas africanas y, del lado derecho, las europeas. Entonces, esto quiere decir que no nada más tener infección por el licobacter pylori va a determinar una enfermedad que puede llegar a transformarse en una neoplasia. Otro aspecto que es importante reconocer actualmente es que el primer cambio molecular que se ha descrito antes, inclusive, de la aparición de las lesiones histológicas, el primer cambio molecular que se describe de la interacción del licobacter pylori con la mucosa gástrica son los cambios epigenéticos y, de hecho, se ha mencionado esto como un campo fértil para la transformación neoplástica. Los americanos lo llaman un campo de cancerización que, en diferentes etapas, va alterando diferentes genes reguladores de la expresión génica y va facilitando de alguna manera que los cambios mutacionales se vayan dando y vayan favoreciendo la aparición de cáncer gástrico. Y esto nosotros lo hemos visto en la mucosa esofágica metaplásica, la metaplasia columnar de tipo gástrico en donde hemos visto que hay casos en donde hay infección por el licobacter pylori y hemos demostrado que hay metilación anormal de dos genes que están relacionados de alguna forma con la progresión neoplástica como son el gen de sinasa de la proteína asociada a la muerte y este otro gen, THVS1 que es un gen relacionado con la proliferación vascular. De tal manera que estos cambios son quizá los más tempranos que empezamos a ver en la interacción del licobacter pylori con la mucosa gástrica. De tal manera que nosotros hemos propuesto ya desde algún tiempo que todos estos cambios que estamos viendo en la mucosa gástrica de los pacientes infectados por el licobacter pylori crean un campo fértil para la aparición no nada más de carcinomas sino de otras neoplasias como linfoma y neoplasias endóclinas. Y esto lo hemos visto en estudios dirigidos principalmente a ver los cambios en la mucosa adyacente a linfomas y donde pueden ustedes ver que la frecuencia de lesiones pre-neoplásicas es pues alta. Vean ustedes en los linfomas hasta el 63% de ellos tienen metaplasia intestinal y 51% lo que llamamos atrofia e inclusive hasta neoplasia intrepitelial. Y en el carcinoma asociado a virus de Epstein-Barr también hemos visto estos cambios. De tal manera que las lesiones pre-neoplásicas que se observan asociadas a carcinoma gástrico de tipo intestinal también se pueden ver en otras neoplasias. Una de las cosas que ha venido a complicar más el abordaje diagnóstico en el carcinoma gástrico es que actualmente se propone que el carcinoma como todas las neoplasias en el organismo se originan a partir de una célula troncal. Esta célula troncal por mecanismos diferentes puede dar lugar a la aparición de carcinoma que en un principio tiene el fenotipo gástrico y finalmente intestinal y por el otro lado metaplasia intestinal que en un principio es una mezcla es un híbrido entre mucosa gástrica y mucosa intestinal para dar lugar finalmente a metaplasia intestinal. No sabemos si a partir de ahí se puedan originar carcinomas pero si es así seguirían con el modelo epidemiológico del doctor Pelayo Correa de la cascada del carcinoma gástrico y si no es así para ya algunos autores esto se ha considerado más que un evento pre-neoplásico un evento para-neoplásico que puede acompañar a diferentes neoplasias en el estómago. Aquí muestro rápidamente nada más un mapa de la prevalencia de helicobacter pylori en este año en 2013 era aproximadamente en nuestro país del 80% sin embargo actualmente ya ha bajado y se encuentra entre el 60 y el 70% pero en otros países en donde la frecuencia de carcinoma gástrico es frecuente tienen una prevalencia semejante a la mexicana pero cuando analizamos la incidencia de cáncer vemos que en México es casi la mitad que en el resto de los países y esto probablemente tenga relación con lo que les mencionaba en relación a la filogeografía del helicobacter pylori eso habría que investigarlo desafortunadamente todavía no tenemos estudios en donde se compruebe esto. Las lesiones que preceden la aparición del carcinoma gástrico están contempladas en el modelo de cascada que propuso el doctor Pelayo Correa en 1975 y de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud se han dividido en dos grupos estos grupos son las lesiones condicionantes y las lesiones precursoras del carcinoma gástrico las lesiones condicionantes o preneoplásicas son aquellos cambios que predisponen condicionan o promueven la transformación neoplásica y en estos quedan incluidos la gastritis atrófica y la metaplasia intestinal en cambio las lesiones precursoras que la OMS denomina lesiones premalignas son cambios inequívocos de un proceso neoplásico pero limitado a las glándulas y esto es lo que conocemos como neoplasia intrepitelial o displasia los pacientes con gastritis atrófica o los individuos con gastritis atrófica tienen un mayor riesgo de desarrollar carcinoma gástrico en los países de alta frecuencia del 9 al 20% y en los de baja frecuencia hasta el 3.75 si uno analiza los carcinomas y ve los cambios que hay alrededor de la mucosa estas frecuencias se invierten y así por ejemplo en los carcinomas incipientes hay hasta un 40 del 40 al 100% de neoplasia intrepitelial y en los avanzados del 5 al 80% todo esto ha hecho que se proponga que efectivamente hay un paso que precede la aparición del carcinoma gástrico y que desde el punto de vista morfológico se puede identificar ahora bien las gastritis pueden abordarse desde diferentes puntos de vista se pueden clasificar se pueden graduar y se pueden estadificar esta estadificación es actualmente una herramienta útil para establecer el riesgo que un paciente o un individuo puede tener para desarrollar carcinoma en la clasificación actualizada de cine se utilizan escalas visuales análogas para establecer los grados de afección no nada más de la inflamación sino también de la atrofia y de la metaplasia intestinal y los sistemas de clasificación Olga y Olguín proponen hacer estadios en donde los que tienen mayor riesgo de desarrollar carcinoma son los estadios 3 y 4 para hacer estas clasificaciones es bien importante que el patólogo reciba las muestras adecuadas en el laboratorio la clasificación de cine propone que sean 5 sitios los que se utilicen y sean enviados de manera individual aunque Olga y Olguín han propuesto que pueden ser más sitios inclusive llegar a 10 ¿cómo definimos la atrofia? la atrofia es la pérdida de tejido glandular es sustituida por fibrosis y tiene 4 veces más aunque el doctor Torres ya mencionaba que puede llegar hasta 10 veces más la probabilidad de asociarse con carcinoma en cambio la metaplasia intestinal es una etapa más avanzada de estos cambios tiene un riesgo mucho mayor que puede ser hasta del 15 15 veces más que los que no lo tienen y depende mucho de qué distribución tenga entre más difusa sea la probabilidad de que se desarrolle un carcinoma incrementa una forma de metaplasia que se ha reconocido actualmente y que se ha relacionado con un mayor riesgo a desarrollar carcinoma en la metaplasia con la expresión del polipeptido espasmolítico que lo que está traduciendo y se ve en el centro en esta parte es una sustitución de las glándulas parietales que son destruidas por el proceso inflamatorio por células principales que sufren una transdiferenciación y se convierten en células mucoproductoras esto conlleva un mayor riesgo para desarrollar carcinoma ahora bien la prevalencia de gastritis atrófica y metaplasia intestinal es muy variable en el mundo y relacionada con la infección por helicobacter pylori vemos que hay diferentes estudios que la han analizado y que puede ir desde el 9.4% en Suecia que sabemos que tiene una prevalencia de helicobacter pylori muy baja hasta el 43% en Corea en nuestro país hace algunos años hicimos un estudio y encontramos en un estudio de pacientes infectados por helicobacter pylori en la región de los altos de Chiapas que había una alta prevalencia de lesiones precursoras de carcinoma gástrico y estas cifras son semejantes a las que se han escrito en otros sitios que tienen alta prevalencia de adenocarcinoma gástrico y que factores de riesgo y como factores de riesgo se han hecho diversos estudios en donde se hacen los cálculos y por ejemplo para la gastritis atrófica se ha propuesto que el riesgo por razón de momios puede ser de 4.5 veces más que aquellos que no lo tienen y en el caso de la el estudio de abajo es de semejante pero vean ustedes lo importante es que el riesgo también aumenta conforme son los pacientes de mayor edad esta es la clasificación o es la historia de las clasificaciones para la neoplasia intrepitelial desde la de Japón en 1971 que sirvió de modelo para hacer las otras y donde podemos ver que actualmente la clasificación que más se utiliza es la de la Organización Mundial de la Salud apoyada en la clasificación de Viena actualizada no voy a entrar en detalles pero el grupo de lesiones premioplásticas que están consideradas en estas forman parte de los grupos 3 y 4 ¿por qué se recomienda el uso de esto? porque es de la de Viena y la de la OMS de alguna manera son la misma porque tienen un acuerdo muy alto interobservador de tal manera que esto nos permite asegurar diagnósticos más precisos esto es lo que les decía estas neoplasias están consideradas dentro de este grupo y desde el punto de vista morfológico las neoplasias interpiteliales se clasifican en dos grupos de tipo 1 o adenomatosa y de tipo 2 o foveolar y aquí les muestro algunos ejemplos en la de tipo adenomatosa que es la que se asocia con mayor frecuencia a metaplasia intestinal y adenocarcinoma de tipo intestinal tiene dos tipos la de bajo grado y la de alto grado desde el punto de vista de inmunohistoquímica producen musinas muy específicas la musina 2 que se ve aquí bueno está en la parte inferior izquierda y CD10 que son marcadores de diferenciación intestinal a diferencia de la foveolar o tipo 2 en la que no se reconoce o es muy difícil reconocerla de grado bajo y habitualmente son de grado alto todos son carcinomas que no se asocian a metaplasia intestinal se asocian con hiperplasia y se supone o se ha visto que este tipo de lesiones y carcinomas tienen un mayor se tiene un peor comportamiento la displasia de criptas es una variante de la displasia foveolar y nada más se describe en la porción baja de las foveolas y marca muy semejante a las displasias o neoplasias interpiteleales tipo 2 o de tipo foveolar últimamente se ha utilizado mucho GER2 para utilizar anticuerpos monoclonares en el tratamiento de carcinoma gástrico y se ha visto que las neoplasias interpiteleales de grado bajo y de grado alto también pueden expresar en porcentajes que se muestran ahí en la diapositiva en el extremo izquierdo el GER2 lo que puede ser útil también para un tratamiento oportuno y la prevalencia en inhibidos asintomáticos en este estudio holandés en un país en donde el riesgo la infección por helicobacter es bajo pues los riesgos para desarrollar lesiones precursoras son bajos la atrofia gástrica en menos del 1% la metaplasia intestinal 7.1% y la displasia en el 1.4% lo importante de este estudio también es que vean ustedes conforme la edad avanza también la gravedad de la lesión precursora acompaña de tal manera que no es nada más el factor helicobacter el único que tiene importancia en esto sino también aparentemente la edad esta es una tabla nada más para mostrarles que las neoplasias interpetualidades de grado bajo la mayoría regresa tiene posibilidades de regresar en cambio las de grado alto avanzan y terminan siendo carcinomas en conclusión las condiciones predisponentes se ha propuesto que sean tratadas de varias formas uno erradicando helicobacter pylori con dieta vitamina C dieta rica en carotenos porque sabemos que tiene un efecto protector sobre la mucosa y seguirlos en cambio las lesiones precursoras y la plaza incipientes además de todo esto del tratamiento de la dieta de seguimiento se recomienda la resección endoscópica y la cirugía finalmente la importancia de abordar estas lesiones gástricas nos permite conocer la interacción entre agentes causales y mucosa gástrica caracterizar las lesiones carcinomas y linfomas reconocer las lesiones malignas incipientes establecer criterios de riesgo para la transformación neoplásica y establecer medidas preventivas que eviten el riesgo de transformación neoplásica de la